La deferencia va a atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Eugenio Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal Mario? Qué gusto poder saludarlo. Igualmente, bueno, bueno. Vamos a comenzar, mientras vamos a ver si ya nos vamos a poder incorporar a Adrián, a comentar esto que, bueno, era, digamos, una... de alguna manera ya anunciado, ¿no? La puntualización que le hizo el Fondo Monetario Internacional al Ministro de Economía sobre la moratoria. Así es, en realidad habla de la falta de rumbo en términos de políticas económicas del país y la verdad que de un ministro de Economía, un viceministro que supuestamente es su ideólogo, el doctor Rubinstein, que simplemente lo que están haciendo, más allá de algunos negocios privados, es tratar de disimular este estado de caos estructural de la economía, ¿no es cierto? Bueno, Eugenio, a ver, ya le damos la bienvenida también a Adrián Rócoli, a vos, provisionalista. Adrián Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, hola Eugenio, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Bueno, Adrián, arrancamos con esto que Eugenio estaba comentando, lo que yo decía que era ya anunciado, la puntualización que le ha hecho el Fondo Monetario a masa sobre el tema de la moratoria. Sí, es lo lógico, o lo esperado, porque lo ilógico que fue la movida a la moratoria. Nunca se explicó de dónde se va a sacar el dinero para poder cubrir la moratoria, y un país que estaba endeudado, más allá de lo que pasó con YPF esta semana y otras deudas que tiene el país, que no se esperaba, estamos quebrados. Entonces, de vuelta, entramos en la ilógica de gastar más plata de la que tenemos. Allá es muy bien recordarlo, Adrián, porque ya van dos temas, dos temas, no uno, dos temas de la administración de Cristina Fernández con Kicillof, de ministro de Economía, que se pierde en los estrados internacionales. Uno es este que apareció esta semana, que era justamente por haber, vamos a decirlo en términos de boliche, truchado, los índices del PBI para no pagar los cupones que había colocado en su momento de la emisión de deuda, de la refinación de deuda de La Baña, con lo cual se sintieron afectados los inversores, fueron a juicio y lo ganaron en un jugado de Londres. Esto es una cosa más, es una mancha más al tigre, que ya está todo manchado. Esto es una muestra más de la impericia brutal y del costo... No quiero ponerlo en términos políticos, vos sabés que yo prefiero mantenerme un poco del lado técnico, pero... Vale. Digo, quería evitar la palabra relato, pero el costo de la impericia técnica y que nosotros tenemos serios problemas y se ha decidido durante muchos años los que toman las decisiones, poner la plata en lugares que no corresponde, o por lo menos que no debieran ser los primeros. No quiero salir con primero los viejos, primero los jóvenes, no, no, a ver, pero, en serio, ¿era necesario hacer una mala privatización de IFE? ¿Es indispensable tener una línea bandera que gasta no sé cuántos millones? Digo, creo que de la impericia es gastar donde no se debe, ¿no? Así evito el comentario estrictamente político, que por supuesto lo tengo, es claro, pero digo, está clarísimo que se ha decidido gastar la plata en lugares alejados a los que la sociedad necesita. Es tan sencillo como eso, me parece que esto es una muestra más, y que esto, como contraparte, tiene lo que repito, ya hasta volverme un poco tenso, que es que las jubilaciones debería, el tipo que está cobrando 100.000 tendría que estar cobrando 152.000 pesos. Entonces, decidir pagar malas jubilaciones para poder tener recursos o para poder mantener cosas como Aerolíneas Argentinas o un YPF que pierde, todo esto es parte del manejo de la cosa pública, o, perdón, el desmanejo de la cosa pública. Y esto es lo que nos deja con un sistema quebrado, y volviendo a las conversaciones con Maza, es irracional meter por la ventana un millón y pico de nuevos jubilados y que el acreedor al cual le debemos plata y le decimos no tenemos plata para pagar, le digamos la vamos a gastar en otra cosa. Es obvio que el FMI va a decir, pero ¿qué están haciendo? ¿Dónde entró esto? ¿Por qué es nuestra plata? Realmente estamos gastando la plata al fondo. Entonces, ¿en serio la van a gastar en gente que no aportó? ¿Basado en qué? Y voy a dar un dato que ya hablamos, pero a mí me preocupa, digo, me parece que vale la pena recordarlo, que es que el hecho de meter nuevos jubilados en el sistema va a bajar el nivel de los jubilados actuales. Entonces seguimos en esta lógica. Explícalo eso, porque en la fórmula, esta fórmula poliménica que es indescifrable para el común, hay un factor que es el número de jubilados. A medida que aumenta el número de jubilados, obviamente que esa fórmula significa que establece un divisor que obviamente achata el porcentaje de ajuste. Exactamente como dijiste, voy a decir dos cosas. Uno, esta fórmula es única en el mundo. Nosotros siempre descubriendo la pólvora. No creo que haya necesidad de descubrir la pólvora en todo, en esto. Bueno. Y la otra, matemáticamente, es una cosa rarísima, la voy a decir. Es la raíz cuarta de la diferencia entre... Un disparate. Pero por eso se hace difícil de entender, porque cuando se la entiende es compleja de explicar. Es ilógica, es irracional. Pero volviendo a tu pregunta, uno de los factores que tiene es la cantidad de beneficios al pago. Y divido el total de recursos que tengo por la cantidad de beneficios al pago. Es tan sencillo como esto. Tenemos una torta, tenemos 100 pesos para repartir. Si somos 20, nos toca 5 a cada uno. Ahora, si somos 100, nos toca 1 a cada uno. Así de sencillo. Adrián, además, tenés, creo, algún dato actualizado que no hace más que confirmar lo que vos venís anticipando, lo que Eugenio viene anticipando, del retraso a marzo de las jubilaciones. ¿Y en qué periodo? A febrero porque... Marzo tengo que proyectar la inflación. Pero febrero, que tiene la ventaja de decir, bueno, el aumento de diciembre llega hasta febrero. En marzo tiene un aumento. Entonces, contra el último aumento de febrero, perdón, de diciembre del año pasado, que llegó hasta febrero, que es con el haber que tuvieron los jubilados en el mes de febrero, perdieron... Habría que aumentarles, perdón, 53% para recuperar el poder adquisitivo de enero de 2018. Detalles menores que se vienen sucediendo. Eugenio. Este es el desastre que tenemos. Así que, Eugenio, es todo tuyo. No, sí. Nosotros, bueno, publicamos la canasta precisamente. Esta semana, la canasta con gasto de vivienda está en 202.000 pesos. A ver, despacito, despacito, de vuelta. ¿Cuánto? Con gastos de vivienda, 202.000 pesos. Bien. Este, por lo cual, cuando hablamos de los actuales saberes, no se llega a cubrir una tercera parte de esa canasta. Y ratificando esto que señalaba Adrián, nos encontramos frente a una situación repetida. No hay ningún cálculo actuarial respecto al impacto de la moratoria, de cómo sigue la moratoria. Por lo cual, vamos hacia, supuestamente, un cambio de gobierno, un cambio de plan económico, la elaboración de un plan económico, que se encuentra frente a lo que va a ser cubrir una ver que se va a hacer nuevamente con emisión. Por lo cual, entramos en una lógica... El perro que se muerde la cola, porque la emisión es infracinaria. Exactamente. Para cerrar, no quiero dejar... Lo vamos a explicar con más tiempo en otro programa, pero quiero que Adrián me diga cuántas sentencias en este momento, firmes, están todavía paradas al pago de la ANSES. Mira, la respuesta es la misma de siempre, y la misma cantidad de siempre. ANSES, en este momento, está poniendo el pago alrededor de 40.000 sentencias por año. Entre 30 y 40.000, esto es un número discutible. Pero, según ellos, tienen 81.150 sentencias sin pagar. Esto significa que, día más, día menos, en promedio, cualquiera que gana un juicio tiene que esperar dos años para que le paguen. Un disparate. Adrián, Eugenio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Felices Pascuas. Si quieren acompañarnos, porque vamos a justamente despedirnos, nada más ni nada menos, que con la voz, esta voz, que interpreta esta obra insignia de nuestra... Nuestra... ¡Gracias!